El vicegobernador desarrolló este fin de semana una intensa agenda en Puerto Iguazú, El Dorado y Campo Grande. En la aldea Iriapú, ubicada en Puerto Iguazú, el vicegobernador Pasaracua y el candidato a intendente de esa ciudad, Claudio Filipa, entregaron elementos de cocina y anafes completos para el comedor escolar del establecimiento de enseñanza secundaria que funciona en la misma aldea. Más tarde, en el barrio primero de mayo de esa ciudad de las Cataratas, Pasaracua participó de los festejos del Día del Niño, que organizó el candidato a intendente Nahuel Cala. La cancha, que comparten los barrios 25 de mayo y 1 de mayo, reunió a decenas de chicos que compartieron juegos y fueron destinatarios de juguetes y regalos. Posteriormente, en El Dorado, la agenda continuó en la sede del club El Coatí, donde se hizo entrega de un subsidio de 290.000 pesos que permitirá contribuir con el funcionamiento del básquet infantil y prejuvenil. Allí, Pasaracua volvió a destacar su concepción del deporte como herramienta fundamental para la contención individual y la cohesión comunitaria. Por la noche, el vicegobernador acompañó el lanzamiento del candidato a intendente de la capital del trabajo, Alberto Romero, acto que congregó a una multitud de vecinos y militantes. Decirle que siento una alegría inmensa, incontenible, de ver tanta gente, tanta gente, acompañando un proyecto político popular como ese de la renovación. Vino a decirle gracias, muchas gracias por el aluvión de votos que puso El Dorado en las pasos a la renovación y al Frente para la Victoria. Este es un proyecto que defiende a la gente, por eso está la gente, el Frente para la Victoria y la Renovación. Es un proyecto que va por el trillo de la gente. Hay que estar cerca de la gente, mirándola, tocándola, sintiendo lo que sienten. La agenda alarma al pueblo. Se terminó la historia de dirigentes trabajando para dirigentes, para sí mismos. Todo nuestro tiempo, desde el 2003 para acá, con aciertos y con errores que lo tenemos y lo hemos tenido. Siempre fue en la dirección de los que menos tienen, de la clase media que hace un esfuerzo por sostenerse, de nuestra juventud que está llenando esta plaza. Sin la fuerza de ustedes no hay modo, no hay modo de torcer la historia. Así lo quiero, con fuerza, con ganas. Desconfíen de aquellos políticos arrogantes, soberbios, que creen que se las saben todas. Confíen en gente como Romero, sencillito y trabajador, que busca soluciones, soluciones y soluciones para la gente. La última actividad de la nutrida agenda fue la visita a la localidad de Campo Grande, que en sábado por la noche aglutinó a centenares de vecinos que se congregaron para disfrutar de una velada boxística. Acompañado del intendente anfitrión, Carlos Artori, el vicegobernador acompañó las alternativas de dos combates de los previstos para la noche.